Muy buenas noches. Y los niños y adolescentes con discapacidad que van a Teletón se enfrentan a un mundo muy complicado. Imagínense vivir a sólo 45 kilómetros de Asunción y no tener medios de transporte ni caminos en condiciones. Esta es la historia de Michael y la de muchos otros niños que sólo sueñan con un Paraguay mejor. Caminos en mal estado y en días de lluvia familias aisladas. En este contexto muchas personas que acuden a Teletón viven en las compañías del interior del país. Es el caso de Michael de 7 años y su familia quienes deben ingeniárselas dos veces por semana para que el niño pueda recibir tratamiento. Y Michael y su familia se alistan desde muy tempranas horas de la mañana para subir al bus que los traslade desde Yaguarón hasta la ciudad de Lambaré. A veces me he tratado ahí, se acuerda. A veces no me sé ir a asientos, a gente, yo no me sé, a veces, a la lluvia, lluvia, así, ojalá ni me embure. ¿Maltratada? Sí, maltratada. Sí, maltratada. Pero a veces gente trata por unas cosas. A veces no se cobra ahí el pasaje ni nada así. Yo pino más señoras ellos, dicen las humanas cosas. Pero la, la, ya no estoy en la colectiva. Porque si uno oí la boicia, ya no la, 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 hay ancianas bollanas, ya no se la teletomba. Porque uno oí la sí, por la colectiva. A veces, uy, estás en el jeo, pero la siento, ¿cuál no hay por? A veces ya no llegan a la... ¿Tienes por el jeano? A veces con una hora, ¿cuál es más? Ah, no. A esa media hora o una enseguida se llama. Pues yo se lo oí, a un jeo la teletomba, ya no, yo la acepto, no, ya. Mirna debe llevar en brazos a su pequeño y así cruza la ruta a la altura del kilómetro 53, enfrentándose a otros peligros. Los automóviles que circulan a gran velocidad. Sí, se va a jopiar a la sopa. Sí. O sea, pues eso es paitela, o sea, ¿qué coño tendría ahí ese? Pero la... Si ese fue acá, ese es mi otro, la gente fue acá, ven, ese es mi amor. O sea, el problema. Y ya esa... Alguna vez se hubo en el gato y ya dejo, porque... En el gato y ahora se hubo parado, pues, ahí va, pues, no, yo tenía asiento. O sea, alguna vez se... La joven viajamos, veteando, me decía, y la haciendo, y no llenvo y se... Y la dificultad no solo se centra en el pésimo servicio del transporte público, sino también en el mal estado de caminos y veredas que imposibilitan un desplazamiento más inclusivo. Considerando que el 70% de los usuarios de Teletón no son de la capital y la gran mayoría de ellos están en situación de exclusión, la accesibilidad de los servicios es uno de los desafíos de Teletón. La finalidad es atender este año a más de 1.800 niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Él es uno de los ejemplos de muchas de las familias que hoy todavía no cuentan, digamos, con un país que esté del todo accesible, con un país que esté del todo con una propuesta inclusiva y con políticas públicas para el sector de discapacidad. ¿Qué hace Teletón para luchar contra esta barrera? La gran barrera que tiene hoy el país, que son no solo arquitectónicas, sino también de actitud, barreras programáticas, barreras comunicacionales, Teletón, además del centro de rehabilitación, participa de distintos espacios de incidencia. Por ejemplo, la Coordinadora por los Derechos de la Infancia, por ejemplo, parte de la Red de Primera Infancia, y también haciendo campañas de concientización y de sensibilización y de promoción de derechos. Una sociedad que conozca su derecho va a ser una sociedad que va a exigir lo mismo, ¿verdad? Las condiciones de accesibilidad son pésimas en nuestro país, por lo que Teletón, al igual que otras instituciones, prestan un servicio fundamental en nuestra sociedad. El rol del Estado es clave para mejorar esta situación a través de obras públicas, servicios de transporte más eficiente, veredas y calles más inclusivas. Mientras no avancemos, muchos seguirán excluidos, con incontables dificultades para acceder a una vida de calidad.